Un dibujo mecánico es una representación gráfica de una maquinaria, de parte de ella o de sus piezas. Se trata de planos o esquemas que muestran la disposición o el funcionamiento de estos aparatos. A raíz de esto es importante llevar la asignatura. Su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general del dibujo técnico para el desarrollo de máquinas. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de desarrollar la habilidad para el uso de técnicas, destrezas y herramientas modernas del dibujo necesarios para el diseño de máquinas. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.